La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Muy buenos días, señoras y señores. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Oigan, pues nos quedamos con el tema la otra vez pendiente, que faltaban 10 tips para disfrutar el erotismo. ¿Se acuerdan que estuvimos platicando de qué era el erotismo? Pues hoy vamos a tener erotismo femenino y masculino, 10 tips para disfrutarlo. Con mi invitada, Rocío Betancourt, que es psicóloga y sexóloga en nombre. Y ahorita antes de entrar al aire, aquí estamos. Víctor, Rocío y yo platicando, no crean que haciendo otra cosa, no. Estamos platicando de este tema, cuántas cosas hay que no sabemos acerca del erotismo. Y sobre todo ahorita Rocío me decía, Gaby, yo quiero explicar bien, para retomar el tema, qué es el erotismo. Rocío, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenos días, es un placer estar contigo. No, hombre, pues ya sabes. Rocío, dinos, ¿qué es el erotismo? Así rápidamente para iniciar con estos tips. Sí, mira, Gaby, en la charla anterior comentábamos que el erotismo viene, la palabra eros es el dios, ahora sí que del amor, el dios eros es el dios del amor del erotismo. Entonces, enfocado desde la parte de la literatura, el erotismo es la pura imaginación, es algo subjetivo. Pero el erotismo es la capacidad de producir placer, sentir y dar placer. Vamos desde esa definición, ¿no? Sí. Entonces, vamos viendo que el erotismo dentro de la parte femenina, dentro de la parte masculina, hay dos características que las diferencian, ¿no? El hombre está más enfocado hacia la parte visual, hacia la parte de la imaginación. Él desarrolla muy bien esa capacidad en cuestión de la imaginación, es más erótico en cuestión de la parte visual. Y la mujer es más enfocada hacia la parte del contacto, de la parte subjetiva, donde ella quiere algo más en cuestión de te toco, me dices, el oído, la parte que nos endulza a nosotros. Sí. Por ejemplo, tú decías ahorita, para el erotismo no hay edad. Por ejemplo, podríamos decir, yo soy erótica, si en algún momento yo voy a un lugar y llevo a mi compañero y con ese lugar quiero manifestarle mi erotismo y que también despertar el suyo, ¿no? Porque sé que en ese lugar hay ese ambiente, hay esa situación. ¿Ser erótico sería algo así? Mira, Gaby, voy a explicar algo muy, muy rapidísimo con eso que me dices. Primeramente a nuestro público decirle que el erotismo no envejece. Exacto. El erotismo siempre, siempre está independientemente de que nuestro cuerpo y nuestras mentes independientemente vayan creciendo. Es quedar muy específicamente decir erotismo no quiere decir que estemos siempre con alguien más o que haya una segunda persona. ¿Sí? El erotismo viene desde uno mismo, de tu ser como persona. Tú tienes y tú llevas, tú traes ya desde que naces. Entonces, eres un ser erótico. Sí. Por ende que nuestra piel es completamente erógena. Toda nuestra piel es erógena. Sí. Entonces, tú me comentas cómo yo estoy con mi pareja y cómo puedo ser erótica. Sí. Por ejemplo, desde una simple mirada, Gaby, desde ahí estamos demostrando a nuestra pareja que nos gusta esta sensación de yo te veo y me gusta cómo me miras, ese coqueteo. Desde ahí estoy partiendo la erotización con mi pareja. Desde cómo me toca, en cuestión vamos a tomados de la mano, caminando, desde cuando una mujer va caminando, cómo camina, su sensualidad, todo esto tiene que ver muchísimo. Hay personas o hay mujeres que dicen es que yo siento a lo mejor que no soy erótica. Ajá. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo sé yo como mujer o como hombre si soy erótico o erótica? Principalmente comentar esto, Gaby. Sí. Todas las mujeres, por ejemplo, en algún momento quiero pensar que has disfrutado cuando te metes a bañar. Sí. Disfrutas el agua, el simple hecho de sentir el agua como te cae, el tomarte tiempo, porque eso sí, a veces a la carrera llegamos, nos metemos, nos bañamos y salimos y rápido porque tenemos cosas que hacer. Pues cuál erótica. Entonces ahí lo disfrutas porque es algo que tienes que hacer rápido, pero si te das el tiempo de entrar a bañar y disfrutar y tomarte tu tiempo como cuando te quieres relajar, desde ese momento estamos, si pueden observar que somos seres eróticos. Disfrutamos, disfrutamos cuando te pones crema, cuando te agarras tu cabello, te lo acaricias frente a tu pareja también. Como la mascarilla que me puse anoche. Como esa mascarilla porque la disfrutas, eso es placer, eso es darte a ti mismo erotismo. Ahora, dejarlo muy en claro, erotismo no tiene que estar estereotipado con que tiene que haber una segunda o tercera o una cuarta, no sé, persona, alguien más. Erotismo prácticamente viene desde el placer propio, desde si ya te conoces tú. Exacto, oye, pero mucha gente a lo mejor va a decir, ah caray, pues como un placer propio, si no se supone pues que tiene que ser con otra persona como nada más yo. Mira Gaby, por ejemplo, desde cuando sales con una pareja, tu pareja de toda la vida quizá, tu pareja con alguien que apenas acabas de conocer y que vas a salir, tu novio, bueno, desde ese punto, cuando te estás dando a conocer con esa persona y te pregunta, oye, ¿qué quieres? Ahora, ¿qué te antoja? No sé, vamos a comer a tal parte, ¿a dónde vamos? Pero desde el punto donde tú dices, es que no sé, entonces dices, ¿cómo? Sí sabes, ¿qué quieres? ¿qué se te antoja? Algo se te tiene que antojar. Entonces, de algo tan simple como la comida o como el querer algún lugar, es algo en lo cual, vamos, va unado a esta parte. Si tú, como mujer, te conoces, sabes perfectamente bien qué es lo que te gusta. Hay que conocernos, conocer nuestro cuerpo para poder entonces poder decir qué nos gusta. Y eso es también erótico, ¿no? O sea, que tú seas segura o seguro y que le digas a tu pareja, me gusta esto, chiquitín, vamos a ese lugar, llévame. Ahorita por lo pronto, Víctor, nos va a llevar un corte. Ahorita regresamos, estamos hablando de erotismo femenino y masculino, 10 tips para disfrutarlo, ahorita venimos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior, nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. Les voy a dar mi WhatsApp para que me manden mensaje 311-121-9244, que al cabo ya saben ustedes que aquí con toda la confianza pueden mandar los mensajes y hacerle preguntas a mi invitada, Rocío Betancourt, que ella es psicóloga y sexóloga. Si ustedes mandan el WhatsApp, a mí no me aparece el nombre a menos que ustedes lo pongan ahí. Así que con toda la confianza, si leemos los mensajes al aire, pues no vamos a saber quién lo mandó, pero sí podemos contestar su pregunta con todo respeto y con toda la confianza. También aquí en cabina 212-9020, que aquí mi querido Víctor nos ayuda a contestar el teléfono. Gracias, mi querido Víctor. Y estamos platicando de erotismo femenino y masculino, 10 tips para disfrutarlo. Entonces, ahorita Rocío nos decía en corte algo bien importante que dijo, los hombres debemos dejar de ser, ¿cómo? Menos prejuiciosos. ¿Y las mujeres qué? Menos ingenuas. O dejar de hacernos las ingenuas. Así es, Gaby. Si queremos disfrutar del erotismo. Exactamente. Y pues ya más adelante de una relación sexual también, ¿no? Claro, ese es un punto muy importante, Gaby. Precisamente porque esto se presta a que la mujer no tenga la apertura para poder comentar a la pareja lo que nos gustaría. Porque, por ejemplo, hay cosas que te gustaría experimentar, pero por el hecho de ser criticada, juzgada, va a pensar mi pareja, híjole, ¿dónde lo experimentaste? ¿O con quién? ¿O cómo? Porque a veces hay cosas tan ocultas dentro de nosotros que nos gustaría experimentar, pero que no nos atrevemos porque decimos, ay, es que es algo tan raro que me gustaría experimentar. Pero no me atrevo porque va a pensar. Entonces, el hombre debe ser menos prejuicioso y la mujer también intentar ser menos ingenua. Ese sería el primer tip muy, muy importante, por cierto. Así es. Y ahorita tú también nos decías que hiciéramos esta pregunta al aire a las personas que nos están escuchando. ¿Qué tan erótico se considera usted o usted, señora? ¿Sí se lleva bien con su erotismo? ¿Ya como que agarró el rollo de qué es? Así es. Esa pregunta es básica, Gaby, por ejemplo, ¿no? El decirle a la persona, bueno, señora o señor que me escucha, ¿cómo se lleva usted con el erotismo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Ya se dejó de hablar con él? ¿Ya se peleó? Cuéntenos, es importante. Bueno, a lo mejor no sabemos ni siquiera, ni lo conocemos. Porque no se han dado esa oportunidad, Gaby, es darnos el permiso de conocernos, darnos la libertad, porque antes de llevarla a cabo con alguien más, con tu pareja, primero debe de ser contigo misma. Oye, pero fíjate, nada más escuchamos la palabra erótico y no sé si les pasa a ustedes, señores, que nos están escuchando, se nos viene de la mente, así que tenemos que estar en una cama así como que con una pose bien sexy y así como se ven las películas y todavía a lo mejor habrá personas que dicen, Ay, no, pues a mí nunca se me ha dado eso, ni siquiera lo he hecho y que qué vergüenza, ¿no? Entonces, como ahorita Rocío decía, nosotros, esto viene de nosotros, si a usted le nace ponerse en esas poses y verse muy guau, eso es de usted, no se lo tiene que copiar a nadie. Lo que usted sienta hacer en ese momento, hágalo. Si a usted le hace sentir bien y pues a su pareja le va a gustar. Claro, mira Gaby, el explicarles que nuestro cuerpo, igual como toda nuestra piel, son zonas erógenas, toda nuestra piel, entonces decir que nuestro cuerpo yo lo voy a relacionar con que es un mapa erótico, mi cuerpo es un mapa erótico, porque es algo más que unos simples pechos, una vulva, es algo más, ¿sí? Entonces yo, al conocer mi mapa erótico, yo voy a saber lo que quiero, lo que necesito, que me gusta, como me gusta y como me gusta también que la pareja o con quien yo estoy pueda tocar o no tocar. Porque a veces por no querer decirle a la pareja, ¿sabes qué? Es que no, espérate, o me estás lastimando o así no, pero a veces mejor nos detenemos, no lo decimos, no lo expresamos, pero entonces no nos está generando placer, que es el fin del erotismo. Oye, entonces para poder conocer nuestro mapa erótico necesitamos quitarnos los prejuicios. Eso es lo principal, eso es lo principal, y lo comentaba en el programa anterior, ¿no? Gaby, lo importante que es el darte ese permiso y quitarte desde tu mente, desde la parte de la educación, porque por ejemplo, te lo decía en el corte, ¿no? Si la persona tuvo una educación en la cual hablar de erotismo era igual a hablar, erotismo igual a pecado, entonces desde ahí estamos partiendo que ya la persona no va a permitir ni escuchar y mucho menos hablar de estos temas. Entonces, partimos que las personas de hoy que tienen a lo mejor 40, 50 años o más, donde ya ahorita en la actualidad se habla un poco más abiertamente de estos temas, a lo mejor a esta edad apenas están dando la oportunidad de saber qué es erotismo, de disfrutarlo también. Pues ojalá que sí, porque luego pasa al revés. Y te lo decía también, por ejemplo, el decir que la piel, o bueno, en este caso, el decir que el erotismo no envejece, estamos hablando que también somos responsables de nuestro erotismo con nuestra pareja. No porque tenga 50, 60 años, señor, señora, quiere decir que vamos a censurar a nuestra pareja porque ya estás viejo o ya estás vieja, ya no te debes de andar con esas cosas. O sea, le paramos, lo censuramos y no lo dejamos que él sienta o nos quiera expresar o quiera hacernos sentir. Es importante aclarar que nuestra piel, nuestro erotismo, quizá la piel envejece por los años, pero el erotismo no. ¿Por qué censurar a nuestra pareja? Y te lo decía, ¿no? ¿Y te censuras tú? Yo, principalmente, porque censura a mi pareja y ya no le permito, y perdón, pero a la edad que sea, placer es placer, deseo es deseo. Y no voy a decir, bueno, una persona de 60 años, una de 20 años, los dos tienen deseos, los dos tienen necesidades. Entonces, por lo tanto, es importante identificar y reconocer que erotismo es igual a deseo, a placer, independientemente de la edad que se tenga. Así es, hay un mensaje aquí, Rocío, que dice, no voy a decir el nombre, que aquí nos lo pone, pero no lo voy a decir. Dice, me da gusto saludarte, mira, tengo nueve meses de viuda y en ese tiempo no he tenido vida sexual y no sé qué reacción tiene mi cuerpo, me asusta. Es importante que cuando, el tener miedo es algo quizá natural, porque, Gaby, ¿cuántos años, no? Bastante tiempo. ¿Cómo comenzar? Primero comencemos con lo más básico, el darnos esa seguridad. ¿Y cómo nos las damos? Bueno, quizá el que la señora, esta persona o señor, no sé, igual si le está pasando a un señor o una pareja. Desde el punto de salir, caminar, el estar bien primero con uno mismo, ¿sí? El reconocer, primeramente, físicamente todo nuestro cuerpo, desde un baño, Gaby, desde el disfrutar el agua, desde el disfrutar un perfume. Y que te atrevas a verte en el espejo. Exactamente, ¿no? No porque sea una persona viuda, quiere decir que se terminó su erotismo, que se terminó su placer, que ya no tiene deseos, los tiene. Entonces, yo creo, en esta parte, arriesgarte a, primero, identificarte, conocerte, para después darte la oportunidad quizá de tratar a alguien más, si llega en este momento y si no, nosotros somos autoeróticos. Entonces, nosotros mismos nos podemos dar ese erotismo. Pero vaya, es una persona en la cual tiene todavía el tiempo hacia adelante para generar ese placer, ¿no? Así es. Entonces, ya en el momento en que tú sientas esa seguridad, que tú descubras tu erotismo, pues yo creo que automáticamente otra persona te va a ver de esa forma, ¿no? Te va a ver como una persona, le vas a llamar la atención, vas a ser atractivo o atractiva para esa persona. Que sepas tú que eres un ser que siente. Así es, que siente, tiene el placer. Por eso dicen, ay, no, esa mujer que fría o ese hombre que frío se ve y como que eso llama menos la atención. Aquí, aquí, para cuando hacemos ese, ese, marcamos esa parte donde dicen, ¿por qué es tan frío? Primeramente, Gaby, también hay que saber cómo es la vida, cómo viene él, qué es lo que trae, ¿no? Y el por qué está siendo tan frío, tan duro, porque a lo mejor es simplemente la apariencia. Pero ya en el momento, o tratándolo, nos podemos dar cuenta que puede ser todo lo contrario a lo que nos aparenta. Se lo tiene que permitir. Así es. ¿Verdad? Para no aparentar tanto eso. Hay que ser, como dijo Víctor hace ratito, seres humanos. Dijo Víctor algo muy, muy padre que me gustó. Dijo, nosotros los seres humanos nos caracterizamos por sentir, por poder sentir. Si no nos dejamos, no nos damos el permiso de sentir, pues entonces no somos humanos, ¿verdad? Así es, Gaby. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Y estamos platicando de erotismo femenino y masculino, 10 tips para disfrutarlo con mi invitada Rocío Betancourt, psicóloga y sexóloga. Oye, Rocío, pues vámonos de volada con los tips. Sí, sí, sí. Porque si no, pues son 10 tips y no nos los vamos a aventar, pues ¿cómo, verdad? Mira, Gaby, bueno, pues rapidísimo. Comentar lo importante que es el llevar a cabo algo más que el simple cuerpo dentro de la parte erótica con nuestra pareja, el preámbulo. ¿Qué podemos utilizar o qué herramientas para que la parte o el encuentro no sea tan monótono? ¿Sí? Desde la parte de utilizar aromas. Tip número uno. Tips número uno, ¿no? El tip número uno es aromas. Vamos a utilizar las velas aromáticas, un lugar ad hoc, poner velas, que sea, este, ahora sí que el término de la luz medio. Podemos utilizar lo que viene siendo especies como comida, puede ser fruta, desde esa parte, fruta, o puede ser alguna cuestión líquida. Desde chocolate, desde la lechera, desde, dicen, ¡ay, que sea like, por favor! ¿Verdad? No, y ahí no te preocupes por eso. Entonces, ya es a gusto, exactamente. Acabo de decir Nutella, ¿no? Gol. Y bueno, la otra es lencería. Hay lencería comestible, Gaby, o hay lencería en cuestión vibratoria. O sea, hay lencería que ya tiene un vibrador. Voy a hablar un poquito de eso al final. Usar la lencería. Usar la lencería, ¿sí? El uno es la aromas, el dos, la comida, el tres, la lencería, el cuatro, lubricantes o aceites, que viene acompañado de los masajes. El darle un masaje rico a tu pareja, o que tu pareja te lo dé a ti igual. No, a mí que me den masaje. A mí no me gusta dar, a mí me gusta que me den masaje. Ah, bueno, pero es, pero entonces, Gaby, tenemos que compartir con nuestra pareja. También tenemos que dejar que se deje, que le demos el masajito. Bueno, vamos a contribuir con una buena música, una música sexy, que nos permita movernos de tal y cual manera que genere aún mayor ese erotismo en nuestra pareja. Sí, y sobre todo que te relaje, ¿no? Que te haga olvidarte todo esto del ambiente de afuera, del trabajo, de las preocupaciones, del estrés. En ese momento vamos a poner pausa a todo lo demás. Es tiempo para ti y para la pareja. Ahora sí que, o en este sentido, para ti mismo, independientemente, como lo dices, ¿no? Relajarlos. Nuestro cuerpo tiene que estar completamente como una plumita, ¿no? Bueno, aceites, ya lo comentábamos, los masajes. Aquí los juguetes eróticos, ¿sí? Te comentaba lo importante, cuando vas a adquirirlos, me voy a enfocar eso al final, pero bueno, juguetes eróticos, hay distintos, y hay para todos los gustos, de todos los tamaños, de todas las texturas. De todos los colores. Así es. Entonces, bueno, algo que es básico y que no es algo extra son los besos, Gaby. Ah, sí. Eso es un punto primordial, el dar distintos tipos de besos. Sí. El peso, porque besamos y entonces nuestro cuerpo empieza a responder por ese estímulo. Entonces, si nos besan rico, si tu pareja y tú te permites sentirlo, tu cuerpo ya reaccionó. Sí. Por ende, ya está flojito, dices, cooperando. Y cooperando. Ah, sí es. ¿Verdad? Entonces, bueno, el ser creativo y el tener buena imaginación, eso es bien importante. Sí. Y cuando me refería a la parte de los juguetes, y rapidísimo, ¿no? Encontramos ciertos tipos de tienda. Ajá. Y yo recomiendo, primeramente, que cuando quieras llevar a cabo, implementar algún juguete, les voy a dar este consejo. Primero, ve tú sola o ve tú solo. Entra y observa y fíjate bien qué es lo que hay, qué es lo que venden. Primero tienes que saber qué necesitas tú para poder decir a mi pareja, ¿sabes qué? Es que necesito esto. Pero primero conócete. Sí. Entonces, primeramente, ve tú solo. Date la oportunidad. Quítate ese prejuicio de que me van a ver cuando entro. Y quién me vería. Y desde cuando entras y te sientes tan raro que te están viendo el proveedor, el que está vendiendo ahí adentro. Y te decía, Gabi, en México, bueno, ahí se les llama condonerías. Ajá. Estas tiendas son, tienen más especializada que una set shop, por ejemplo, ¿no? Ahí la persona que te atiende es una persona que tiene esa especialidad ya, es un terapeuta sexual o un sexólogo. Donde te puede explicar en ese momento respecto a lo que tienen, a las diferentes cosas que venden. Desde un simple chicle hasta una lencería muy exótica, por ejemplo. Sí. Y te pueden explicar todo eso. Entonces, sé que aquí no la hay, a lo mejor en Tepic no la tenemos. Sí, sí hay algunas. Hay set shops, sí las hay, pero a lo mejor ya que nos expliquen bien y cuál es la función, a lo mejor, bueno, o también tiene que ser que, entonces, pues bien. Que nos manden mensajes si quieren saber. Y, ajá, y les puedes decir en dónde. Entonces, para que lo hagan sin temor. Pero primero yo los mandaría que vayan individualmente y vean y conozcan y descubran. Y quizá a lo mejor, primeramente, este, ya lo descubriste, sabes que quieres, sabes que te gusta. Y bueno, ahora sí, ¿sabes qué? Involucra a tu pareja, ¿no? Y también igual, cuando vayas con él, es decir, a ver, bueno, primero que déjalo que observe, o sea, no me lo acorrales o lo acorralas a ella tampoco. O sea, que vea qué es lo que hay, qué es la necesidad que tienen como pareja para entonces, sí, posterior comprar algo. Lo que decías hace rato, fuera los prejuicios. Eso es importante. Porque si no, entonces no vas a poder pasar de ahí. Si tu relación dices, ay, es que siempre hacemos lo mismo, ya muy rutinario, ya ni siquiera hay besos, fíjate, ya ni siquiera hay caricia. Así es, que es lo básico, que ni siquiera involucra comprar algo, no es algo que te involucra el gastar. Lo tenemos. Claro. Y hay que darlo. Y decir rapidísimo, no porque tengas 40, 50, 60, 70 años, los que tengas, te vas a limitar y vas a dejar de disfrutar. Claro. Todas las personas somos eróticas, todas deseamos, todas tenemos ese sentimiento de querer sentir y dar placer. Sí, y eso es muy bueno. Imagínate que no sintiéramos. Así es. Ahí sí, preocúpate. Así es, Gaby. Y a veces no sentimos porque nuestra misma mente, nuestras mismas ideas nos hacen no sentir, pero de que tenemos la capacidad de sentirla, tenemos. Así es, y bueno, el comentarle a los chicos de 20, 30, no te espantes, porque tu papá y tu mamá son personas que realmente también tienen deseos y son personas que tienen la necesidad de sentir placer. Y lo decimos, no, ellos no. No, es que desde ahí estamos bloqueando, entonces, no, tú tienes derecho de sentir placer y lo tienes y lo experimentas. Entonces, ¿de dónde fuiste concebido, corazón? Claro, no estás aquí porque sí, nada más. Así es, Gaby. Y bueno, pues estos son algunos de los tips que podemos utilizar dentro de este preámbulo erótico para que la relación no sea monótona, siempre lo mismo. Vamos a salir de la rutina y vamos a experimentar con algo más que le genere lo que necesitamos a la relación. Claro que sí. Rocío, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gaby. Que ojalá que nos animemos a llevarlos a cabo. Señora, por favor, usted también, señor, haga todo lo que esté en sus manos para mejorar su relación de pareja. Créame que de esos tips va a depender mucho. Es un derecho que tienen, que lo lleven a cabo. Así es. Gracias, mi querido Víctor. Y sobre todo, gracias a ustedes por escucharnos. Pueden escuchar este programa en YouTube. Búscame como Gaby Machuca y a partir de hoy ya está ahí listo para todos ustedes. Les mando un beso. Hasta mañana. Adiós. Nunca es tarde. Siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti. Vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.